el gran rival de la América son todos los equipos que están trabajando bien, que están con grupos fuertes, que están haciendo también otras grandes campañas, respetamos mucho para mí el torneo va a ser decidido va a ser durísimo, hay muchos equipos que pueden salir campeón y la historia de las liguillas proban un poco esto entonces el favorito a este título es la equipo que trabajar mejor en la liguilla, que esté más concentrada que defender muy bien, que tener variantes, que esté muy concentrada en cada lance, en cada minuto en cada momento este va a ser el favorito estamos trabajando para nos aproximarnos de ser este equipo muy atenta muy concentrada, muy enfocada pero hay otros que van a estar trabajando también y respetamos mucho entonces es un torneo durísimo, equilibrado bien ojalá que creo que vamos a estar pero hay que estar en el nivel que la liguilla te exige porque van a haber otros rivales muy fuertes por cierto bien, lo más lindo de esto todo es que estamos mirando partido a partido estamos con mucha humildad desde el principio respetando todos los rivales el foco por cierto va a ser Tigres que es un gran equipo en su estadio partidos difíciles no sabíamos de la dificultad que es jugar en en Volcán pero enfocados en esto y más atento que esto y muy enfocados en seguirmos creciendo como equipo seguirmos dando minutos a todos y con esto sedimentando un grupo muy fuerte que todos estén listos para para cualquier momento un momento decisivo van a estar listos y el partido de hoy fue muy importante en este sentido por por la presencia de Oscar porque tiene que tener un ritmo nunca se sabe puede pasar algo como no nos pedir a Dios que no pase más ningún tipo de lesión pero se pasa sentimos que estamos listos porque todos están con minutos todos están con juegos están confiantes recuperándose los lesionados Leo ya va a estar para el próximo partido probablemente ya va a estar y en Quiñones ya hoy ya jugó y ya no sentió nada a los pocos estamos muy fuertes y por cierto en la liguilla vamos a estar muy muy completos muy fuertes y todos con mucha confianza para buscarmos este objetivo que es una una tremenda el pensamiento está en la cabeza de todos yo lamento que por veces nuestras victorias son siempre de alguna forma disminuidas los temas por veces ganamos jugando bien como hoy se habla mucho más de algún error de algún lance arbitral de otras cosas pero bien no 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 pero aquí reconhecemos além de reconhecer nuestro trabajo reconhecemos el el trabajo del rival para mí un partido duro Chihuahua está muy bien trabajado un equipo con una con una forma muy clara de jugar acaba de ganar de Tigres por dos a cero y jugando muy bien entonces para mí jugamos un una linda partido rotacionando dando minutos a muchos y sin perder la nuestra característica nuestra identidad de ser un equipo que defiende muy bien que que tiene sus argumentos ofensivos que tiene sus variantes y que con los cambios puede muchas veces mudar el panorama de un partido y bien para mí sobre el arbitraje no consigo ver ningún ningún error que pueda tener influenciado en el partido por lo contrario encierro muchos méritos porque el rival para mí es durísimo y para ganar de 3 a 0 de Tijuana hay que que jugar muy bien y y y y y y y y